Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Faranduela Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Magali Medina y Rodrigo González se dejan de seguir en Instagram. Tras fuerte pelea. Magali Medina y Rodrigo González se pelean otra vez. Todo comenzó cuando Magali Medina se quejó públicamente con América Televisión por enviarle cartas notariales para que no publique imágenes de Estos Guerra. La periodista pidió que hagan lo mismo con los programas de Willux Televisión y hasta envió indirectas a Rodrigo González. Yo lo hubiera querido poner. Ya les he dicho varias veces que hay un convenio por el que la América Televisión nos manda cartas notariales si es que yo hago esto. A mí me manda cartas notariales. Hoy día han amenazado con demandar. Sin embargo, América Televisión no se araña, no le manda cartas notariales, no los demanda, no los pone contra la pared. Sin embargo, Rodrigo González desmintió a Magali Medina y recordó que ATV tiene un acuerdo firmado con América Televisión, mientras que Willux Televisión puede publicar lo que desee porque no pertenece a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Si no, nosotros pasamos las imágenes porque no somos de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y podemos pasar las imágenes, solamente. La Magali, la Magali que habla con indirectas, la Magali nosotros no, no hablamos con indirectas. Acá no, acá no, acá no, acá no, acá no vamos con la izquierda. Acá no vamos con la izquierda, ni con carteritas, no, no, no. Tras esta fuerte discusión, la periodista Magali Medina y el conductor Rodrigo González dejaron en shock al dejarse de seguir en Instagram. Luego de este fuerte enfrentamiento que protagonizaron en sus programas. El portal Instarándula publicó capturas de pantalla de los Instagram de los dos conductores donde se aprecia que ya no se siguen. Asimismo, el periodista Samuel Suárez recordó que antes también se habían distanciado. Muchos quedaron sorprendidos al ver que esta última bronca los conductores decidieron dejar de seguir en Instagram. En anteriores discusiones no habían llegado a tanto. ¿Y ustedes qué opinan ante esta discusión? ¿Ya no habrá miste? ¿Dejarán todo tal cual? ¿Seguirán con la pelea? ¿Estaremos al tanto de lo que respondan Magali Medina y Rodrigo González? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.